¡Aló, aló! Ok, vamos a seguirme, supongo, ¿no? Ah, sí, es cierto, hay una cosa ahí. Tiene un nuevo poder ya, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ándale, era así. ¡Ah! A lo mejor y no le tenía que pegar, ¿verdad? Y yo pegándole. Pobre señor. ¡Wow! ¡Sí cayó! No exploré todo esto, ¿verdad? Creo que no. A ver, vamos a explorarlo. A ver... ¡Ah, caray! No había visto esto. No había venido para acá. O sí. ¿Quién eres? Bueno, está mi miedo. ¡Hola! No puedo inspeccionar, no, no puedo. ¡Señor! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Ay! Ok, madre grus. Ok, sí le tenía que pegar. A ver... ¡Ay! ¡Uy! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Tranquilo! ¡Tranquila! 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 ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me gusta que haga eso. No me gusta que haga eso. No me gusta que haga eso. ¡No me gusta que haga eso! ¡Ah! Ok. ¡No! ¡No! ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo? Ok. Bueno, creo que se como. ¡Ay, no! Por manca. ¡Ah! A ver. No me chanza. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué! ¡Apenas se me tocó! ¡Oh, pues! ¡Apenas se me toca! ¡Oh, pues! ¿Cómo? ¡Ah, ya está! Easy peasy, easy peasy. A la primera. A la primera. Ustedes vieron. ¡Wow! ¡Ay, mira! ¿Cuántos de estos? ¡Ups! ¡Uy! Pero que no te maten, pata. ¡Que no te maten! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! No apunte para arriba. ¡Ahí está! Espera, ¿no vi una silla? Ah, es más para ella. Pero a ver. Entrar. ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Ah, oro! ¡Maldito soquete! ¡Qué grosero! Empuñas tu aguijón. Como una masa. Es mi. ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¡Oh! Ok, ¿quién eres? Soy Sly. Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia. El aire de estas ruinas no me va bien. Así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedes encontrarte. Y te agradeceré apropiadamente tu buena acción. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, aquí está la silla! ¡Mira, qué bonita! ¡Ay, mira! ¿De qué se ríe, señor? ¡Oh, me ha sorprendido! ¡Hola, hola! Ven, cariño. Ven y siéntete como en casa. Soy salubre. ¡Ay, mira qué bonita! ¿De qué hablábamos? ¡Ah, sí! Amuletos. Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien. Te enseñaré algunos de los míos. Y te puedes llevar uno si quieres. ¡Muchas gracias! A ver. A ver, voy a agarrar este. Sí, me alcanza para este también. Pero ya me quedo sin dinero. El otro día que jugó Potato. Aquí hubo un Potato. Jueguen. Potato rescató un gusanito. Creo que sí. ¡Hola, señor! Sí, mira, sí. Muchas gracias, señor. Voy a ver para dónde puedo entrar. Porque... ¡Ah! No sé qué sigue, la verdad. No sé qué sigue. Entonces, a ver dónde me lleva la vida. Ay, tendrás que explorar la zona del bosque verde. En algún momento llegar a otra zona. ¡Ay, espera! Sí es cierto. Había otra zona. Me acuerdo que llegué a la otra zona. Pero me regresé la vez pasada. Sí es cierto, es cierto. ¡Ay! ¡Ay, me morí! ¿Qué me pasa? Espirro. Dije, espirro. Espirro. Arriba. Arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no te detengas! ¡No te detengas! ¡Ah! ¡No, mosquitos! ¡No! ¡Uy, me voy a morir otra vez! Me morí, no alcancé. Híjole, según yo, queriendo ahorrar y... Ya perdí como doscientas monedas. ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Hola! ¿Tú por qué merodeas por las sombras? Sí, tus ojos no te engañan. Soy Sote, el todopoderoso. Bien poderoso usted se lo estaba comiendo un mosquito. Sí, sí, para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adulaciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. Bueno, señor, nada más que no lo coman los mosquitos. A ver, ¿dónde estará el señor de los mapas? ¡Ah! ¡Uh, mira! Una monedita. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. ¡Era una trampa! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Uy! Aquí está. ¡Hola! ¿Qué es esta? Bueno, a ver. ¡Ay! No tengo para... ¡Ay! Estoy perdiendo el tiempo. Digo, bueno, no. Estoy perdiendo... Sí. Perdí el tiempo. Nada. Me sueltan un bicho, por favor. Gracias. Pero no así. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una silla! ¡Ah! Bueno, llegué a algún lado. ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Pensé que se quedó cargando. ¡Ay! ¡Ay, oh mío! ¡Ay, oh mío! ¡Ay, oh mío! ¡Ay, oh mío! ¡Ah! A ver. ¿Me permite? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Salta, salta, salta. ¡Ay! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Ah! Mira, no me lo espero. ¡Ah! Permítame, señor. Bueno. Bueno, zona nueva. A ver. Estoy en el agua. Ahí está el señor. El señor del mapa. Pero voy a morir. ¿Qué procede? ¡Ah! ¡Ah! Un golpecito y para atrás. Cuando haga eso, tengo que esquivarlo. ¡Ay! ¡Así no! Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ya como que ya le agarré la onda. ¡Ah! ¡Ay! No alcanzo. A ver. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. ¡Ándale! ¡Uh! Uh-huh. Mira, facilito, facilito. Podré pegarle a esas medusas. Pues tengo que pegar. Quizás no, ¿verdad? No hacen nada, ¿verdad? No, no hacen nada. Bueno, si me pegan, les pego. A ver, estoy calculando. Patacalculador. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Perdone, medusina. ¿Por qué me suena que puedo rebotar en esas cosas? ¡Ah, sí! ¡Sí puedo! Ok, esto requiere de mucha skin. ¡No! ¡Ah! Me golpeé dos veces. ¿Y mi yo? ¡Está hasta allá! ¿Qué es hasta allá? ¡Uf! ¡Mira, sí! A ver, pero... Ven para acá. Mira, sí es cierto. Con solo un rebote estaba bien. Intenté atacar con A. Esta es mi última oportunidad. Si no me muero. Bueno, igual ya sé cómo llegar. Bravo. ¡Aguante! 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 ¡Ya! ¡Ya me salió! ¡Woohoo! Muchas gracias. ¿Qué haría yo sin ustedes, chicos? Mira, aquí está el gusanito. Señor gusanito. Es libre ahora. ¡Ah! ¡No! Ok, a ver. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Puedo bajar? Sí, creo que sí. Ok. Ok, aquí está el atajo. Bueno, me dijeron que era aquí. Estación de la reina. ¡Ya estoy en otra zona! Mira, mira quién está ahí. Anda, no esperaba encontrar una estación de ciervos tan grande tras ese descenso neblinoso. Los insectos de Hallownest debían ser sorprendentes para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes en el corazón de las tierras salvajes. Parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí. Es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso. Siento que no debería de estar aquí. Quisiera ser... ¡Ah, madre! Quisiera ser un beso para tocar un marín en tu bolita. Ok. ¡Oh, mira! ¡Ah, no se puede! No puedo, ya pasa por ahí. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, mira! ¡Señor! ¡Aquí está! ¡Ay, mi pequeño amigo me ha espiado en el momento perfecto! Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales. Territoriales. Hacen de esta zona su hogar. Compraron un mapa de la zona. ¡No te... ¡Me faltan dos geos! Tienes que ponerle voz al señor. El señor habla así. A ver. ¿Qué voz le pongo? Una voz... Una voz... Es que ¿cómo haces eso? Ya lo leí. En mi juguete me hubiera adentrado. Entonces, claro, no puedo. Bueno, dale. Mira, me dijo que con mi físico envejecido sería capaz de escapar si resultan ser agresivos. Gracias por el mapa, señor. ¡Ay, salgo! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! Espere. ¿Te huyo un poco? Te digo... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! No, 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 no. Ok, Potato lo va a hacer, Potato juega. Mira qué hace. Ahí está. ¡Tu mamá! Muy bien, Potato, muy bien, ahora dame el control. Gracias, Potato. Corre, corre. Pero, ¿por qué no la exterminas? Pues, ¿por qué no está haciendo nada? Estoy viendo. ¿Dónde está? Mira. Me la atajo. Ahí hay un champiñón, guatón. Chonky. Chonker. Es un señor esto. No es un señor, ¿qué es eso? ¡Ay, sí es un señor! ¡Sí es un señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver. No haga eso, señor, no haga eso. ¡Son dos! ¡Sí son dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muérase, muérase, 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 muérase! ¡No! No es aquí. De hecho, ¿qué hay aquí? A ver. Has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros. Solo lo he encontrado en esta estación y el sabor es divino. ¿Me lo va a dar? ¡Ay, ay! ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Oh! ¡Logré! ¡Logré uno! ¡Logré uno! A ver, señor guatón ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Se pudo, se pudo! ¡Facilito, facilito! A ver si hay una... ¡No! A ver si hay una silla por acá Una sillita Una sillita Una sillita Una sillita Una sillita Una sillita Ok, acá arriba Estoy aquí de nuevo Espera un momento Pude llegar desde aquí todo este tiempo Ok Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque habrá cadáveres De bichos Por acá Que hay aquí A quien me voy a encontrar ¡Ah! ¡Mira! Una silla Esto es una silla ¡Wow! Bueno, por fin No intentes pasar A hurtadillas Puedo alerte Guardas mucho geo Dame geo Y verás algo bonito Bueno A ver A ver A ver Enseñame algo bonito Tome Deja que te lo muestre Mira Los quieres Si de verdad los quieres Los intercambiaré A cambio de más geos Más geos Ay Mira nomás No tengo más geo Sé que no avancé mucho Pero estuve explorando Y pues ya ven Me pierdo Bueno chicos Ahora sí ya me retiro Ya sería todo Por el día de hoy Muchas gracias Por venir a mi stream Y así Tomen agüita Coman frutas y verduras No olviden comer Bueno Bye bye Nos vemos Adiós Estoy en una zona Suspe... No No Déjenme salir ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No 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 No